La parte oriental que está en completo apagón, que además son zonas históricamente desconectadas, movilicen inmediatamente todo lo que tenga que hacerse para salvar las vidas de la gente. No importa porque es Oriente. No importa que se mueran, que cosa, se quedaron enterrados en el fango, que se jodan. Así piensa la dictadura. Fíjese si es así, fíjese si es así que en los telecentros, en el noticiero, en la televisión oficialista, mire los consejos que le daban a la gente durante el apagón. Mire esto, mire para que usted vea el por qué todo periodista de estos sistemas informativos son todos unos hijos de puta cómplices de la mentira y de la muerte comunista. Mire para acá. Aquí tengo esta imagen, si es usted, de esta amiga santiaguera que me enviaba esta fotografía. Estos son muslos de pollo. Juan Carlos, deshuesados. Ella les echó sal y los puso al sol. También. O sea, importante, ahí los tiene usted. Mire la imagen. Puede utilizarlo, es decir, le puede dar un alborro, le echa sal y los puede guindar. Es decir, por supuesto, dentro de la casa, siempre, si lo vas a guindar afuera, tiene que estarlo velando. No vaya a ser que el vecino se lo lleve. En vez de estar este periodista hoy atacado por el problema que hay con la gente en Oriente, con este apagón, que viene un huracán, corran la voz, corran la voz. Están aconsejando cómo ser más miserable. Dale un hervor, ponle sal. ¿Qué sal? Si en Cuba no hay sal, siendo una isla, ¿qué sal le va a poner la gente? Usted se da cuenta cómo se burlan de usted. Mira cómo el cocinero, el chef, el que te orienta a darle un hervor al pollito y ponerlo a tender al sol. Dice que el vecino se lo va a venir a comer. O sea, están asumiendo que el hambre es tal que hasta un pedazo de pollo podrido colgando en una tendedera, la gente está dispuesta a robársela. Usted entiende, usted entiende el lugar donde usted está viviendo. Me da sentimiento la señora de Guantánamo que dice, y la solidaridad con este pueblo. ¿Cuál solidaridad, señora? ¿Cuál? La de que le cobran mil y pico de pesos a la gente para cargarle los celulares. Mire para acá este portal. Mira la solidaridad de los cubanos entre cubanos. Cubanos, hermanos, todos pasando las mismas necesidades. Pero si tú no tienes, si tú no tienes 100 pesos para 10% de carga, usted no puede cargar su teléfono. Mire aquí, ponlo ahí. Esta solidaridad. Esta solidaridad es la que vamos, la que está esperando la señora. O la solidaridad de una mujer que le cae a puñal a otra en medio de una cola, que saca un cuchillo. Fajada por unos pampers, fajada por cualquier mierda que venden allí, en cualquier precio. La gente lo usa, no lo usa, lo necesita, no lo necesita, lo venden, la gente lo corre a hacer la cola y a matarse. Mire para acá esta triste historia. Una mujer joven, fajada con otra mujer mayor que ella. Con cuchillo en la mano, mire para allá. Esta es la solidaridad a la que están apelando. La de este pueblo que cada vez es más bárbaro. Entre ellos, para matarse entre ellos. No sé quién es la que le da la galleta, la del puñal.